Y están con nosotros, ya les agradecemos aquí presentes al doctor Daniel Vila, Pamela Davil. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Bueno, nos tocó un día fantástico, fantástico. A diferencia de otros que ha habido alguna lluvia y demás, pero realmente está todo listo ya para empezar una nueva edición con mucho trabajo, doctor. Sí, la verdad que venimos trabajando hace varias semanas para hoy, un día que para la comunidad solidaria es muy importante, muy importante no solo por los invitados que tenemos, sino básicamente por la recaudación. Recordemos que está recaudando este evento, luego se vuelca durante el año con el acompañamiento de la Reina de la Vendimia a obras, un montón de obras de solidaridad. Comedores infantiles, patios escolares, viviendas para algunos que lo necesitan. Hay una cantidad de obras que hace la Fundación en 364 días, en donde hoy es el primer día. Cambiate por este. Bueno, y digo 374 porque hoy vamos a trabajar poco, hoy vamos a festejar, vamos a tomar algo de vino, por supuesto porque es Vendimia, y acompañado de un montón de amigos, de amigos solidarios, de amigos que han participado, que han donado, que han hecho posible una recaudación récord en las Vendimias, récord, realmente récord. Y con esta recaudación Vendimia en sus 19 años de vida que tiene, prácticamente ha alcanzado a valores constantes los 10 millones de dólares. Así que estamos muy felices. Son cifras importantes que aparte, como decían, se van volcando en diversas formas de ayuda y líneas para todo Mendoza, que además de esos números, tienen a casi 450.000 personas ayudadas en todo este tiempo, 600 instituciones. Digo, son valores que también hablan mucho de lo que es todo este esfuerzo. Y que la gente ya tenga, año a año vaya creciendo, se vaya instalando, que sea parte de la agenda, que le es parte de la agenda, y que sin la colaboración de la gente esto sería imposible. La gente se suma y llama para empezar a, digo, comienza la organización y ya la gente está llamando para ver de qué manera se puede sumar para colaborar a la Vendimia. Eso ya está. Ya está instalado. Sí, está instalado. Está cada vez más grande y eso es gracias a la gente. Cada vez más gente también. Sí, claro. Y que esta es una etapa, pero que continúa porque hoy también van a ocurrir distintas cosas durante esta Vendimia Solidaria que van a permitir también hacer crecer toda la recaudación. Hoy, en este almuerzo, van a pasar muchísimas cosas. Me aviso que no me quiso contar nada. Nada, ¿no? No se puede poner algo. Digo, no te puedo contar. No, no, vamos a tener una cantidad de sorpresas, lindas, lindas sorpresas, por supuesto. Desde la recaudación, bueno, algunos amigos que están, una señora que ha venido, una señora muy mayor que ha venido, que nos va a acompañar, pero no te puedo dar más. A ver, no se puede anticipar. No se puede anticipar. Pero es importante, hoy confluyen todos aquellos que han colaborado durante el año, que en estos 19 años lo hacen. Y me parece interesante también contar porque la fundación del Grupo América trabaja en cuatro ejes fundamentales. Y el tema educación en la Argentina, que es uno de los temas pendientes, la colaboración con las universidades mediante becas, es uno de los puntos importantes. Sí, tal cual. Bueno, lo que decís, los cuatro ejes son importantes. Pero la educación nos lleva mucho tiempo y le dedicamos mucho esfuerzo a la educación. Por eso es que Vendimia Solidaria lleva entregadas, no sé el número, no me acuerdo, pero tiene una cantidad de becas entregadas a lo largo de estos 19 años. Me animaría a decirte que rondan las 500 becas o algo así. Y bueno, eso es porque creemos mucho que... La educación educada es una sociedad que no crece, es una sociedad que no se desarrolla, es una sociedad que está frustrada. Entonces, bueno, ponemos mucho énfasis en la educación. También, por supuesto, en la salud, en el deporte, en la niñez. Pero la educación es un eje central para nosotros. Y hay otro valor muy fuerte que se ve hoy, que es la gran cantidad de personas que han venido. Ese número también se ha ido superando año a año, de 500, 600. Hoy más de 750 invitados están apoyando, por supuesto. Sí, así es, y lamentablemente le pedimos disculpas a un montón de amigos que llamaron para participar, para comprar sus entradas, pero bueno, se agotaron. Es que no se pueda. Nos da mucha pena no poder albergarlos hoy en este almuerzo, pero les tengo que pedir disculpas. La verdad nos superó. Sí, superó. Nos superó y eso es bueno, porque habla de la solidaridad de los mendocinos y en general de los argentinos con este evento. Bueno, Pamela, y ustedes que cada año son anfitriones, porque esto también, para contarlo, acá estamos en el puesto San Isidro, que es también su hogar, en el cual abren las puertas a todas aquellas personas que colaboran. Y como anfitriona, esto también significa mucho, porque este es su lugar también para ustedes, que lo abren al público. Disfruto muchísimo de hacerlo, la verdad, el jueves del fin de semana, bendimia, no, la falta viernes, la luna después, lo disfruto. Año a año es venir, quedarme a instalar y 24-7, estar atenta, recibiendo, me gusta y lo disfruto un montón, de verdad. Me siento un poco adoptada por los mendocinos, así que es mi segunda casa, es mi lugar y este fin de semana que tocó, me parece que es bendecido. De los más lindos que han tocado, de los más lindos que han tocado, hasta la temperatura, está hermosa. Y además es una especie de combo, creo que lo decíamos en la semana, es una especie de combo de mucha gente de todo el país que quiere venir a ver la fiesta nacional de la bendimia, vivir este clima que se genera en esta época y además sumarse a Vendimia Solidaria, que es estar en algo tan importante y en una tarea como ayudar, como brindarse. Sí, bueno, Vendimia Solidaria es parte de la agenda de la bendimia, de la agenda oficial de Vendimia. De 2020. Claro, sí, sí, está incluida en esa agenda oficial. Pero además lo importante que tiene es que es el primer acto de gobierno de la reina nacional de la bendimia que se eligió anoche. Su primera aparición, su primera gestión pública es acá en Vendimia Solidaria. Claro. Y estamos en un contexto también, acá me voy a meter año político, año electoral también, y acá llegan representantes importantes, Daniel de la política, donde sin dudas es una primera muestra de lo que muchos televidentes van a conocer de candidatos en este año electoral. Sí, tenemos la suerte de que hoy van a participar del evento funcionarios, políticos de todos los partidos. Sí. Y por supuesto de los mayoritarios, ¿no? También. Y esto habla de un clima de convivencia política, de madurez política, porque si somos capaces los argentinos de lograr sentarnos en una mesa para compartir la solidaridad, por supuesto desde el disenso de cada uno, porque es parte del pensamiento político, es parte de este juego que se llama política, pero si somos desde el disenso capaces de sentarnos para construir consensos, es posible que este país salga adelante y es posible que tengamos una Argentina fuerte, vigorosa, en crecimiento. Y hablando de ese diálogo, de esa concordia y quedándonos un poco en lo político, los dos son personas de los medios de comunicación, de trabajar con ellos, y me animaría a decir de cierta pasión por los medios. ¿Creen que es un año de mayor desafío para los medios, quizá particularmente para el periodismo, de tratar de salir de tanta distancia, tratar de hacer también nuestra labor de una manera en la cual se acerquen más las partes, contar mejor la realidad y no tan sesgadamente? Sí, yo creo que es un año para el periodismo en general de mucha responsabilidad. Yo creo que el periodista va a tener que medir cada palabra, tratar de buscar en los hechos la mayor objetividad posible para poder informar a la sociedad y que en definitiva el día que haya que ir al cuarto oscuro cada uno pueda hacerlo con libertad, pero con información. Yo creo que esa es la tarea que tenemos este año, como digo, de gran responsabilidad. Sí, y Pamela, para vos también, porque sos una referente, conductora también en el canal, y sin dudas es un año también de desafíos. En lo personal estoy muy ansiosa de comenzar con Desayuno, justamente en un año con estas características, porque creo que es un espacio para poder ser la voz de la gente, y hacer las preguntas que la gente quiere escuchar, la oportunidad de poder invitar a todos, pero desde la amabilidad, y escuchar no es menor, que haya un lugar y un espacio donde le puedas hacer una pregunta y esa persona pueda responder sin que alguien lo ataque. Voy a tratar, y esto con la producción he hablado, de que tengan la posibilidad, sí, vamos a invitar y escuchar a todas las voces es lo ideal, pero me parece clave el respeto, creo que hemos perdido el respeto, y desde la televisión mucha gente también se siente, ¿no?, como habilitada, si en tu programa se genera cierta, no sé, clima de tensión, ¿por qué no lo va a ver en la calle? Y creo que tenemos una gran oportunidad los comunicadores para de alguna manera inspirar a la sociedad, informar, pero inspirar a que sí se puede. Como bien decía Daniel, hoy va a haber una mesa donde vamos a convivir todos, y creo que todos, y toda la realidad siempre es dos caras de una misma moneda, todo está sucediendo, lo que nos pasa a veces es que tenemos una mirada desde nuestro ombligo, de un lado y del otro, y del lado que sea, va para todos, inclusive para mí, tengo un desafío de poder escuchar a todos, de darle la oportunidad, tengo muchas ganas de hacerlo, de ese ayuno vuelve, no está la fecha confirmada, porque puede ser fines de marzo, primeros días de abril, pero se viene, pero ya estamos, se viene antes de Nico Magaldi, bueno, digo, América siempre extiende los horarios de verano, y ahora toca, bueno, volver a la normalidad, entonces sigue estando Nico Magaldi con EPA, por supuesto que nosotros vamos antes. Así como no le he contado nada de la Vendimia, tampoco le he dicho cuándo empieza. Ah, claro. De eso sí se puede esponlear un poquito más, ya que no hemos contado las sorpresas que vamos a tener en Vendimia Solidaria, algún detalle, algo del equipo, por lo menos un perfil. Bueno, tengo nombre, falta el contrato, tuve al hombre muy ocupado. No, no puedo creer. Tuve al hombre muy ocupado, entre Independiente, Rivadavia de Mendoza, la Vendimia Solidaria, hace dos semanas que, no sé, quizá en Mendoza que no vuelve, y digo, falta que todos, sí, la palabra está, que es muy valiosa de un equipo que ya casi lo tenemos, pero falta el contrato, así que no los voy a decir hasta que no firmen los contratos. Estoy cuidando a mis compañeros. Les queremos agradecer profundamente estos minutos que nos dedicaron, porque están todos los invitados esperándolos, que son los anfitriones, será una gran Vendimia Solidaria en estos 19 años que ya lleva de éxito y de ayuda a la gente. Gracias. Muchas gracias, y bueno, esperemos vernos el año que viene para festejar los 20 años de Vendimia Solidaria. Muchas gracias por estar.